Y precisamente para que nos hablen de cómo están las cosas en la tierra de las hamburguesas al otro lado del río Bravo A pesar de que ellos andan en comitiva binacional tratando de estrechar los lazos entre México y Estados Unidos Me tienen que opinar acerca de Donald Trump y el proceso de juicio y lo que está ocurriendo allá al otro lado de la frontera Son tres amigos que vienen desde el área de Chicago, a los tres los conozco por muchos años y no, no crea que vienen exclusivamente a saludar y a visitar a su amigo Vicente Serrano Vienen a otras cosas y me da mucho gusto saludar a Esmirna García, coordinadora de Pilsen Fest, uno de los festivales que todavía le apuesta a la cultura por allá en Chicago Gracias Esmirna por estar con nosotros, Byron Zixio, a él lo conocí como activista, luchador social Hoy uno de los concejales allá en Chicago, o sea uno de los políticos importantes en los barrios mexicanos Y Roberto Ferreira, el maestro Roberto Ferreira, un artista plástico también, un hombre que habla sin pelos en la lengua Gracias por acompañarnos, entrale sin miedo mi querido Byron Zixio Bueno, a ver, primero, tengo entendido que tuvieron un evento en el Senado de la República A mí me da mucho gusto que se estrechen los lazos, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de héroes vivientes Al referirse a los mexicanos en Estados Unidos, ¿qué andan haciendo? ¿Quién le entra? Entranle sin miedo Bueno, yo puedo comenzar en el… y muchas gracias, es un gusto estar por acá Vernos del otro lado de la frontera, es un gustazo Bueno, estamos nosotros justamente tratando de estrechar esos lazos de hermanos Tenemos hermanos a los dos lados de la frontera Estuvimos en un homenaje a Primo Mendoza Hernández, un gran escritor mexicano Y hablamos de las similitudes entre los barrios en el distrito de EFE, en los distritos en Chicago Y cómo se parecen las similitudes que tenemos, los desafíos y las oportunidades Así que venimos acá a la presentación de este libro y también a hacer una comitiva A ver, comenzar a hacer estos lazos bilaterales entre nuestros pueblos Para que nuestra comunidad inmigrante se sepa respaldada Pero también que sepa que tenemos una contribución muy importante Pues a través también del arte y la cultura Hay tanto que aportar a ambos lados de la frontera, Esmirna Y creo que este evento, precisamente en el Senado Es un muy importante paso para que se reconozca allá y para que se acerque acá No, claro, creo que habemos gente en el extranjero que se siente sin voz Sin una participación ni en el extranjero ni en México Porque allá vivimos, trabajamos, pero no tenemos un voz y voto Acá estamos tan foráneos, tan lejanos Que tal vez no se siente como que nuestra opinión, nuestro deseo Lo que queremos aportar se toma en cuenta Entonces esta es una gran forma de reunir esas voces Que tal vez algunas veces es olvidada Es una forma de poder incluir, de ser inclusivos con nuestra gente Con los temas que son importantes para nuestra gente Y Maestro Ferreira, muchas personas hacen hasta broma con eso Como la India María, ni de aquí ni de allá Pero yo digo, de aquí y de allá Y estos eventos son importantes Porque mucho nos hace falta unir realidades y unir luchas Bueno, mira, el asunto de nuestra estancia aquí Creo que corresponde a una necesidad importante Muy importante Ya que somos los héroes que dice el presidente Y que nuestras remesas vienen a ser Creo que es la segunda entrada más grande que tiene nuestro país Creo que a ese nivel debemos también tener nuestra voz Que se haga oír nuestra representación en nuestro país Ya se ha llegado a ese punto Tiene un año la Cuarta Transformación Tú eres uno de los que más luchó Para mover el mensaje de una transformación De una regeneración De un cambio ¿Ya estamos en camino a ese cambio? Mira, desgraciadamente creo que hay palabras Pero no hay hechos Seguimos sin tener realmente una representación en nuestro país Y aunque hay, por ejemplo, a nivel de consulados He empezado a mover un poquito ya No es lo mismo que estaba pasando antes Pero aún así creo que tenemos el derecho Los mexicanos en el extranjero Tenemos el derecho a representarnos nosotros mismos No que vayan mexicanos de aquí para allá Y luego vengan con la representación de allá Queremos nuestros propios representantes en nuestro país Eso es lo que venimos a pedir Yo desde la trinchada de la cultura Tú sabes, bueno Con Byron, por ejemplo Trabajando en el área de la cultura Es una muy buena entrada para poder hacerlo En realidad ahorita estamos más bien avanzando En un tema donde a nivel ya de instituciones Se está empezando a hacer ya esa hermandad Entre, por ejemplo, en este caso Lo que es el área donde está el área de Pilsen Y la delegación Coactemoc Hacer que estos dos áreas Se puedan juntar Intercambiar Y hacer que esto tenga un valor Para conocernos mejor Porque eso es importante Ya los mexicanos de allá Que tienen 15, 20, 30 o 50 años Que no han podido salir de Estados Unidos Están deseosos de tener Y saber qué pasa en su país Y tenemos que hablar de Latinoamérica Porque tus orígenes nos llevan a Ecuador Si recuerdo bien, Byron Y la gente tiene que saber Que un hombre ecuatoriano Está representando Un distrito muy mexicano De Chicago Y eso, eso ya te hace De alguna manera Hijo del tamale Y del mole Mi querido Byron Ya me tienen que dar el pasaporte Nada más Pero sí, bueno Yo también, obviamente Tengo una tía abuela aquí En el DF Tengo alguna Tengo pues muchísimos amigos A lo largo de los años En Pilsen Así que me siento un mexicano más Un latinoamericano más Y por eso Creemos que la hermandad de pueblos Comienza con estos tratados bilaterales Ojalá la delegación Cuauhtémoc y Pilsen Pues podamos hacer este convenio Para comienzos del próximo año La alcaldía Acuérdense Ya no delegación O la alcaldía Alcaldía Cuauhtémoc Oye, Byron Se puede Bueno, de que se puede Se puede Pero ¿Qué tan importante es Este mensaje que se envía En tiempos de Donald Trump? En tiempos en que Trump Arremete Y te lo pregunto Porque eres concejal Eres un político Eres un hombre que está Definiendo Leyes Estructurando Cosas Que tienen un impacto También para los mexicanos En Estados Unidos En este caso En el barrio de Pilsen En Chicago ¿Qué tan importante es Cuando tienes a un personaje Que está O sea, dije Chingue y chingue Con México Sí, pues Y con toda la comunidad Inmigrante Y con muchísima gente La comunidad musulmán Tenemos obviamente Una organización De las más vergonzosas Que hemos tenido En los Estados Unidos Una administración Que deja mucho que desear Veamos a ver Qué pasa con el proceso De enjuiciamiento Pero creo que Esto hace Estos convenios bilaterales Mucho más importantes Y significativos Porque no podemos dejar Que nuestra comunidad Inmigrante Nuestra comunidad mexicana La comunidad latinoamericana Polaca China Yo también represento La comunidad china Que no se sientan olvidados Que no se sientan En miedo Olvidados Como que estamos En las sombras Que nosotros aportamos En una economía Que se basa Económicamente Socialmente Culturalmente De los inmigrantes Así que no podemos Dejar que el miedo Nos gane Y nosotros por eso Estamos aquí Demostrándole que No tenemos que esperar Por una administración Que es una administración Que no hace nada Simplemente busca excusas Para las falencias Que tiene Si no se hacen Las cosas Desde la Casa Blanca Que se hagan Desde Pilsen Me estaban diciendo Que son pequeños pasos Pero que son Grandes En significado En estos convenios De hermandad ¿Me quieres contar Con qué ciudad Y cómo es que se consiguen Estas cosas? ¿Ya se concretó O todavía falta Por concretarse? Bueno Esos convenios Ya existen La Ciudad La Ciudad de México Ya es una ciudad Hermana con Chicago Ahora El problema Que tenemos Que a raíz De estos problemas Que se tienen Que no tienen Ninguna No tienen ningún diente Para parar O frenar Los convenios Que ya existen Nada más Que hemos estado Distraídos Escuchando Las andesas Que dice este presidente Pero realmente Estos convenios El presidente De Estados Unidos El presidente De Estados Unidos Sí, sí El presidente De Estados Unidos Es importante aclarar Así que nosotros Queremos Que estos convenios Tengan realmente Recursos Que esos recursos Ya han estado Y están ahí Así que nosotros Vamos a buscar Recursos municipales Recursos estatales Que no necesitan Aprobación federal Y que ojalá Vengan para hermandad Y lo que ya existe Se siga expandiendo Y se siga concretando Con municipalidades Como Coactemo Como Pilsen Y nosotros Vemos esas posibilidades Bastante cerca Aquí también Creo que lo Lo cultural Debe tener Un papel importante En el Pilsen Fest Para las personas Que no lo saben Se juntan los chilangos Se juntan los zacatecanos Se juntan De todas partes Y bueno No solamente mexicanos Pero aquellos Que sí Le están apostando A la música A la cultura A eso Que tal vez En otros espacios Informativos Es aburrido Ni siquiera existe Vamos a acabar pronto Yo sí quiero Que la gente Se entere Acá en México Que hay muchos Mexicanos Como tú Esmirna Que le están apostando A lo correcto Bueno En realidad Sin catalogar Algo como Bueno o malo Correcto o mal Es exponer Tratar de poner Una plataforma Para lo que Ya está siendo Creado Hay mucha gente Que está exponiendo Grandes obras Pero en realidad No hay una exposición De tal Entonces lo que Nosotros estamos Queriendo hacer Es crear Es crear Esas plataformas Crear Esas avenidas Buscar Esas oportunidades Y esos vínculos Igual como Por ejemplo Como El concejal Estaba diciendo De buscar Esas oportunidades Con las Comunidades Hermanas Que tenemos En la Ciudad De México Es encontrar Esas avenidas Para de verdad Encontrar Esa voz Que existe Ya en Chicago Que existe Ya en el extranjero Que son Inmigrantes Que han Participado En también La exposición De las mismas Artes O sea De buscar Esos espacios Pero que se Catalogen Como netamente Culturales Donde se Represente A la gente Que está Pues Haciendo Estamos queriendo Darle voz A las Comunidades Menos representadas Tal vez O que ya están Haciendo cosas Pero no No exactamente Tienen su Su auge Vamos a hacer una cosa Si me permiten Déjenme ir una Pequeña pausa Corta pausa Y regresamos Para cerrar con ustedes Porque Nos podemos pasar Hablando Del tema binacional Toda la noche Y creo Que bien vale La pena Bien vale La pena Para que hay un Entendimiento Cada vez Más importante Entre el mexicano De aquí Y el mexicano De allá Que es el mismo Mexicano La única Diferencia Son los kilómetros De distancia Porque el corazón Mi querido Roberto Y yo que lo he vivido Por tantos años Ese no cambia Y se pone el sombrerito De charro Vamos a la pausa Y regresamos Con Roberto Ferreira Ferreira Byron Sigcho Y Esmirna García Aquí En Entrale Sin Miedo Presten mucha atención Porque le tengo Una invitación Haga la conversión De su unidad O de su taxi A gas LP Y sabe por qué Le hago la invitación Porque se puede ahorrar Mucho Mucha lana Mucha marmaja Mucho dinero Puede ahorrar hasta 45% De su costo De conversión Hay 18 estaciones De carga O carbocentros Disponibles Para usted Y el servicio Debe de ser Como corresponde Amable y personalizado Le voy a pedir Que pida informes Llamándole A el cuate Al teléfono 55 57 47 03 00 Repito 55 57 47 47 0 3 00 Y dígale Que su cuate Vicente Serrano Le pidió Que le entrara Sin miedo A esta conversión Para ahorrar dinero Aquí No hay gato Encerrado Ni tampoco Le voy a dar Gato por liebre Los patrocinadores Que le están apostando A Entrale Sin Miedo Merecen todo Nuestro respaldo Y si usted va a hacer La conversión A gas LP Pues hágala Con quienes nos apoyan Con quienes le apuestan Al derecho A la información Del ciudadano De a pie A todas las personas Que nos van escuchando En su automóvil Pero sobre todo En su taxi Venga Que pierden Al contrario Pueden ganar mucho Porque ahorrarán Mucho Marque ya 55 55 57 47 0 3 0 0 Busca El cuate Y dígale Que este cuate Ya cumplió Con su objetivo Ojalá Que ahorre mucho dinero Para que después Me diga a mí Lo hice Por entrarle Sin miedo Y ya estoy ahorrando Muchas gracias Por su atención Esta es la octava Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier Necesitamos ser más profundos Y no analizar Así como dices Que cambiaron las cosas La dinámica de la tele cambió La dinámica de los medios De comunicación cambió Tanto tradicionales Como no tradicionales Llegaron las redes Digo nomás así lo digo Porque traen un ADN del pasado El análisis político A ras de suelo Ricardo Rafael Lunes a viernes A las 15 horas La octava ¿Necesitas apoyo o dinero Para crecer tu negocio? Si tienes una microempresa Que se dedica al sector agropecuario Vives en el sur sureste del país Y en tu localidad Hay menos de 50 mil habitantes El Gobierno de México Te apoya Para conseguir un crédito Y asesoría técnica Entra a www.fira.gov www.fira.gov.mx Para conocer los requisitos Créditos para el sur sureste Créditos para ti Gobierno de México El Águila Real Y el ecosistema De desiertos y matorrales En la reserva De la biosfera El Pinacate Y el gran desierto De altar en Sonora Miguel Hidalgo y Costilla Y José María Morelos y Pavón Héroes de la Independencia De México Juntos en el nuevo billete De 200 pesos Conoce sus elementos De seguridad Revisar es efectivo Banco de México Una cosa es que no te caiga bien Y otra cosa es caerle encima Una cosa es aceptarles mucho Y otra cosa es aceptarles todo Una cosa es no querer despertarte Y otra cosa es no poder levantarte ¿Y tú? ¿Qué eliges? La decisión es tuya Escuchemos primero Juntos por la Paz Ellos También son Guerreros No hay problema Willy Bienvenidos a Guerreros Un espacio en el cual Descubriremos Muchos aspectos De nuestros invitados Con mi papá Y con mi mamá Y les dije Yo quiero ser Artista Y me dijo mi papá ¿Con H o sin H? Perdón Donde yo empezaba Como conductor de noticieros Hace Como 500 canales menos Y Ándale Eres influencer Sí Soy guerrero Soy guerrera Soy guerrero Soy guerrero Soy guerrera Ustedes ya saben De quien se trata Y si no Lo agregaremos En el segundo Haremos la apuesta No te pierdas Guerreros En la octava Aquí En el 8.1 Qué bueno que continúa Con nosotros Aquí en la octava En Entrales sin Miedo Con un servidor Vicente Serrano Para hablar como los chayoteros No se atreven No les interesa O no les conviene Porque no van a morder La mano que les da de tragar Le duela A quien le duela Le pese A quien le pese Seguimos informándole Contra viento y marea Fíjese que El diario El País Reporta que Evo Morales Abandonó México Rumbo a La Habana Cuba Donde haría una escala Para luego dirigirse A Argentina Y permanecer ahí Para poder estar Más cerca de Bolivia Y poder reunirse Con los dirigentes De su partido Para ultimar Los detalles De la candidatura Con la que el movimiento Al socialismo Más Concurrirá A las próximas elecciones Evo Morales Según el diario Ya tenía la intención De asistir a la toma De posesión De Alberto Fernández El próximo martes Cabe mencionar Que Evo Morales Se encontraba asilado En México Desde el pasado 12 de noviembre Y quiero también Confirmarle Este tweet De Donald Trump Que a mí casi Me hace irme De espaldas Cuando lo leí Dice Hace un par de horas Todo el trabajo Necesario Se ha Completado Para declarar A los carteles Mexicanos Como organizaciones Terroristas Todos los estatutos Se encuentran Listos para hacerlo Sin embargo Por la petición De un hombre Al que Estimo Y respeto Y que ha trabajado También con nosotros El presidente Andrés Manuel López Obrador Hemos decidido Temporalmente Poner en pausa Esta designación Y mejor Elevar Nuestros esfuerzos Para Hacerle frente De una forma Decisiva A estos Estas organizaciones Que crecen Y que cada vez Que cada vez Son más Crueles Para la oposición El mensaje Pácatelas Con razón Diría el presidente Andrés Manuel López Obrador Están moralmente Derrotados Una Gran victoria De la diplomacia Mexicana Una gran victoria Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que ayer se reunió Con el fiscal William Barr Que no logró Torcerle el brazo Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y triunfa La soberanía de México Por el momento Triunfa El respeto A la constitución Y al no Al intervencionismo Y creo Que esa es una Buena noticia Es Mirna García Bayron Sigcho Maestro Roberto Ferreira Creo que esto es Un Un claro mensaje Ojalá Ojalá Que esto abra también Un entendimiento Diferente entre México Y Estados Unidos Pues yo creo que Es un buen mensaje Pero de todos modos Siempre existe la amenaza Yo pienso que Esta Esto es un Algo momentáneo Y que Van a querer Seguir golpeando Van a querer Seguir Buscando excusas Pero creo que Lo principal Es Es que tenemos Este gobierno Y es lo mejor Que nos ha tocado En muchos años Ya se le hubiera tirado Ya se le hubiera tirado De tapete Peña Nieto Calderón A Trump No me imagínate Ya estaría Es lo mejor Que tenemos Tenemos que cuidarlo Podemos hacer críticas Al presidente Al gobierno A sus funcionarios Pero nunca Ser arietes De golpeteo Esa es una cosa Una cosa Ser críticos Otra cosa Ser servir De arietes De golpeadores Eso es Es diferente Y ahí tenemos Que estar reunidos Todos Saber Exactamente En qué momento Estamos Y en qué momento Histórico Nos toca vivir Y en este sentido Creo que Sabes muy bien De esto Byron Six Como concejal Como político Como luchador Social Porque Seguramente Te has enterado De cada historia Desde tu lucha En Pilsen Alliance Si recuerdo bien Es una hipocresía Que en Estados Unidos Hablen de declarar Como terroristas A los narcos mexicanos Cuando hay un chorro De narcos gringos Y cuando el problema De las armas Viene de Estados Unidos Hacia México Y cuando el consumo Está En ciudades Como Chicago Hay que reconocerlo Chicago se ha convertido En la capital Yo le llamo De los tiroteos De Estados Unidos Debido al narcotráfico Y no necesariamente Mexicano Afroamericano Anglosajón Que pocas veces Ha reconocido En este diálogo Claro que sí El intervencionismo Que viene ya desde Demasiadas décadas Fallándole a todo el mundo Especialmente En los Estados Unidos Tenemos un problema Gravísimo Quienes financian La campaña Del actual Presidente Donald Trump Son los vendedores De armas Quienes financian Las guerras Esas son las personas Esas son las instituciones Las corporaciones De las que debemos Preocuparnos Nosotros tenemos Que darle duro Y palo Dentro de casa Primero Antes de De tratar de seguir Interviniendo O buscando excusas Afuera Y la gran demanda Que existe interna Yo creo que Es momento De ponernos A trabajar seriamente Es una administración Nefasta Esperemos que en marzo Le demos palo En las urnas Para tener un cambio real Y por eso Estamos trabajando Desde ya Para tener alternativas Alternativas que nos den Más colaboración Más diplomacia Más arte Más cultura Para prevenir la violencia Y el problema Está en casa El problema de las armas El problema de las drogas Y el presidente Donald Trump Tiene que solucionar eso Dentro de casa A ver Esmirna Muchos han ridiculizado Al presidente Andrés Manuel López Obrador Por apostarle a Abrazos No balazos Los vamos a acusar Con sus abuelitas Y con sus mamás En realidad es un no A la lucha Contra las drogas Como la hemos conocido Por décadas Tú que estás Desde la cultura Desde tu trinchera ¿Cómo entiendes esto? Yo le doy El beneficio De la duda Porque la lucha Contra las drogas La guerra Contra el narcotráfico Cobró vidas Pero no resolvió El problema Tú que estás Desde tu trinchera ¿Crees que vale la pena Intentarlo? Pues ve un poquito Más atrás Que es un terrorista Él está queriendo Denominar Que es la definición De un terrorista El terrorista actual En los Estados Unidos Es nacido y criado O sea En la actualidad Tenemos A quien podemos Denominar un terrorista Y no se le está Llamando terrorista Se le está dando Amplio campo Para obrar Y ahorita está El reto De nosotros Como inmigrantes Como latinos Donde se nos está Denominando Como rateros Como terroristas Ahora O sea El tema es aquí A quien define En realidad Y ahorita El presidente Lo que quiere Es hacer la definición Y pues obviamente Es una guerra Ya muy palpada Hacia O en contra Del más cercano En la frontera Y esta pregunta Es política Tú ves más avispados Con los ojos abiertos A los mexicanos En Estados Unidos Los ves más involucrados ¿Cómo ves al mexicano En Estados Unidos? Ah bueno Pues ese es otro tema En realidad Los números Son reales Somos Aunque tal vez Algunos No nos veamos Con ese poder Adquisitivo Somos Un poder Adquisitivo Tan grande Y tan palpable Que no se puede Ignorar Nosotros mismos Tenemos que Empoderarnos Con esos No nada más En números En lo que aportamos A la economía No nada más La economía De México En ciertas maneras Como decía Roberto Pero incluso En lo que Nosotros desempeñamos O sea Si se va el inmigrante ¿Qué queda? ¿Quién labora? Y espero que este mensaje Del que habla Esmirna Bayron Roberto Para ir cerrando No sea mal asumido Y mal digerido En México Al contrario Que trabajemos juntos Para que eso Siga subiendo Para que siga elevando El mismo presidente Lo menciona Continuamente Y espero que Así como El gobierno De Estados Unidos Tiene que reconocer La mano de obra La contribución Del latino Del mexicano Del latinoamericano Así México Ya no digo el gobierno La sociedad En general Reconozca Esa contribución ¿Con qué cerramos Bayron? Bueno Cerramos con la importancia De involucrarnos Nosotros mismos Dar un mensaje De colaboración Que viene desde abajo De las bases De la gente De los pueblos Hermanos Hay mucho que podemos hacer Estamos aquí Con ese mensaje De unidad Que no nos hemos olvidado De nuestra comunidad De inmigrante Aquí y allá Como somos Somos de aquí Y de allá Roberto Ciérrale maestro Vicente Yo sé que tu programa Se ve mucho En Estados Unidos También Y quiero pedir La comunidad Latina Emigrante Emigrante Que voten Que voten En Estados Unidos Porque dependiendo Sienta el rigor Mi querido Roberto Es un placer Saludarte acá en México Bayron Gracias por venir Esmirna Saludos a la familia Y saludos a todos Los mexicanos A todos los latinoamericanos Que se toman el tiempo Que confían Por lo menos Que se diviertan Con las locuras Con las ocurrencias De este servidor Aquí En La Octava Échenle ganas Que continúen los esfuerzos Y aquí siempre Tienen las puertas